La opinión de publicado por la OCDE. Nuestro país se encuentra como la segunda nación con tasa de inflación más alta entre sus miembros, superado solo por Turquía. Los incrementos obedecen a los cambios en los precios de algunos productos agropecuarios, como lo son la papa, el jitomate, así como los servicios turísticos. Adicional a ellos, no se han visto disminuciones en los precios energéticos como se estimaba al inicio del año. Al contrario, aumentaron los mismos. Diversos analistas señalan que el aumento en la tasa de inflación debe ser atendido como prioridad por parte del gobierno federal, puesto que afecta de manera negativa el poder adquisitivo de las familias, ya que los incrementos inflacionarios superan los ajustes salariales. Otros de los efectos de esta situación dan como resultado una disminución en el ahorro, debido a que la incertidumbre que genera el valor del dinero al consumo disminuye y por ende las transacciones comerciales se ven perjudicadas, afectando las operaciones en las empresas. En Coparmex exhortamos a los responsables de la política económica de nuestro país que generan estrategias para mitigar los efectos en el incremento de la inflación, para evitar las futuras repercusiones en incremento y así el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.